Hey que pasa chavales, muy buenas, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal Bueno, hoy os traigo un vídeo que es muy breve, muy rápido, muy sencillo Simplemente es para recordaros como se descarga la beta porque hay gente preguntando, hay gente que tiene dudas Entonces os vengo aquí a traer un vídeo de como descargar la beta Tanto si eres de PC, de Xbox One, de Playstation 4, 5, da igual de que plataforma seas, que es super sencillo Pero antes os recuerdo rápidamente que mañana a partir de las 9 am CST Justo en el momento en el que se abra la beta con el acceso anticipado Estaré en directo de mi canal de Twitch que lo tenéis en la descripción jugando y probando la beta por primera vez O sea que de verdad, si no me seguís por Twitch, hacedlo porque se vienen muchos directos todos los días de la beta También suscribiros aquí al canal porque también habrá muchos vídeos durante estos días Así que se viene una época muy llena de contenido Así que nada, vamos a ver ahora como se descarga esta beta que es super sencillo Y ya está disponible para descargar todo el mundo, hayáis reservado o no reservado el juego Vale, pues lo primero que voy a hacer es descargar mi beta O sea que vamos a Steam que es donde yo tengo el EA Play comprado Yo lo he comprado en Steam, no en Origin Voy a Steam, aquí escribo Battlefield 2042 Vale, unirse a Battlefield 2042 Open Beta Solicita acceso y recibirás una notificación cuando el desarrollador esté listo para añadir más participantes Solicitamos acceso Solicitar acceso, te damos la bienvenida a la prueba del juego Aceptar Vale, y le damos aquí Jugar ahora Aquí vemos espacio requerido en disco, 19 GB Yo tengo 118 Nada, está todo perfecto 9 minutos de descarga Siguiente, acepto Y pues a esperar a que descargue En el caso de Origin sería lo mismo Vamos aquí Ponemos Battlefield 2042 Aquí estaba Battlefield 2042 Y aquí debajo de reserva Bueno, si ya lo tenéis reservado pues ya nos pondría esto Pero aquí debajo os pone prueba lo primero Y aquí en prueba lo primero pues nada Tendríamos que añadir a la biblioteca y descargar también Vale, atención porque esto es importante gente Una vez hemos descargado la beta Esto es para la gente de PC Vamos a darle a jugar Doble clic a la beta Y atentos porque a muchos os puede ocurrir esto Se inicia la beta con el Anti-Cheat Que es el mismo de Apex Legends por cierto Y aquí como veis nos salta un error Error de drivers, de NVIDIA Que no tenemos la versión actualizada Entonces lo que tenemos que hacer es actualizar los drivers Ya sabéis que para eso simplemente tenéis que ir al GeForce Experience Aquí le damos a controladores Y aquí descargaríamos la última versión que yo como veis no la tengo instalada A muchos os puede pasar eso Repito, de PC es lo normal porque es una versión bastante reciente Entonces si no la habéis instalado Instaladla y ahí después ya estará el problema solucionado Como veis es súper sencillo Vamos, se os lleva un minuto literalmente Es lo que me ha llevado Entonces es muy fácil En consola es exactamente igual Da igual que seáis de Playstation 4, de Xbox One, de Play 5 Bueno, Xbox Series X Es igual, simplemente tenéis que ir a la Store Como estáis viendo por aquí en pantalla Poner Battlefield 2042, beta o algo así Beta Battlefield 2042 Darle a donde pone descargar la beta Y ya estaría O sea que es súper, súper sencillo La diferencia Que los que tengáis reservado el juego Tanto da igual de la plataforma que seáis Los que hayáis reservado el juego Podréis comenzar a jugar a partir de mañana Mañana a las 9 CST Hora española, vamos 9 de la mañana, 9 AM CST Comienza la beta anticipada para todo el mundo Que durará hasta el viernes A partir del viernes, día 8 A las 9 CST también Ahí sí que ya será abierta para todo el mundo Y todos los que la tengáis Predescargada podréis jugar O sea que la predescarga es para todos lo mismo Simplemente que los que tengamos reservado el juego Podremos empezar a jugar mañana ya Y los que no lo tengáis reservado Empezaréis a jugar el viernes Así que nada más mi gente Os recuerdo otra vez que mañana A partir de las 9 AM CST Estaré en directo en mi canal de Twitch Para probar por primera vez La beta de Battlefield 2042 Haré muchos directos Jugaré muchas horas Así que de verdad Según comience la beta Mañana estaré en directo En mi canal de Twitch Lo tienes ahí en la descripción Vete a él Dale a seguirme También suscríbete a YouTube Se vienen muchos vídeos durante la beta Y obviamente después con la salida del juego Un like se agradece muchísimo Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo Chao, chao Chau 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 Gracias.